¿Cómo están mis amigos? Les traigo nuevamente este proyecto Vamos a hacer una nueva explicación de este reloj completo Tiene todo lo que se necesita para un reloj con alarma, con ajustes para cambio de hora cambio de alarma y también AMPM Miremos funcionando el reloj primero y luego hacemos análisis del código No se les olvide, eso sí, suscribirse, darle like activa la campanita, compartir, comentar es importante para que sigamos haciendo más videos Veamos la simulación En la simulación entonces comienza nuestro reloj a mostrar la hora en este caso estamos en las 11.59 y la alarma la tengo programada a las 12 entonces a las 12 suena y ahí obviamente se activa la alarma bien miremos, aquí tenemos para cambiar control de alarma bueno, aquí la alarma en realidad no la tenía programada vamos a programada, vamos a programarla a las 12 entonces podemos aquí ajustar a las 12 y ahí comienza a sonar porque son las 12 hasta que no sean las 12 y 1 no deja de sonar la alarma estamos en las 12 y 23 segundos bien, mientras la alarma se para entonces veamos, con esto aumentamos horas con esto aumentamos decenas de minutos y con esto aumentamos unidades de minutos y con este hacemos el cambio de AM a PM las horas solamente le puse un dígito porque como son solo 12 pues no hay tanto problema si aumento minutos de la hora entonces inmediatamente la alarma para porque ya son las 12 y 1 con este pulsador cambiamos a AM a PM a AM a PM ¿se ven? bien tanto para alarma como para reloj porque cuando yo pongo la alarma aquí entonces él va a mostrar la posición de los valores de la alarma y con este switch que tenemos aquí es donde mostramos el reloj y mostramos la alarma veamos el código entonces el código es bastante extenso vamos a ver que la imagen no tapa el código perfecto aquí tenemos inicialmente todas las variables que utilizamos en el programa estas son las variables del reloj estas son las variables de la alarma y estas son las variables de los pulsadores que son variables booleanas y aquí tenemos la configuración de los pines de la LCD y la inclusión de la librería de la LCD y aquí tenemos todas las variables con las que generamos los distintos segmentos de cada número en la pantalla para hacerlos grandes eso es lo que me permite hacer los números grandes ahí están todos los segmentos que utilizamos y en este tab hacemos la creación de los diferentes segmentos que están aquí esto es donde creamos los segmentos dentro de la pantalla LCD aquí configuramos el puerto B aquí hacemos la instalación de la pantalla este es el timer hemos configurado el timer con instrucciones originales del ADMega328 porque el timer en TinkerCAD no me funciona entonces por eso nos tocó hacerlo así esto nos garantiza que la interrupción se produzca cada segundo aquí tenemos el vector de interrupción donde hacemos el incremento de los segundos y la aprovechamos también para que cuando cierren exactamente las 12 0000 haga el cambio de ANAPM ese es el vector de interrupción aquí tenemos la creación de los diferentes números usando los segmentos creamos el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9 y aquí es donde imprimimos en la pantalla dependiendo del valor imprimimos el 0, el 1, del 0 al 9 para imprimirlo en la pantalla los números grandes esto es necesario porque ese tipo de números no está configurado dentro de la pantalla entonces nos toca hacerlo así y aquí tenemos la parte del loop en el loop tenemos obviamente primero preguntamos si queremos visualizar alarma o reloj entonces si la alarma está en 0 entonces lo que hacemos es imprimir todo lo que tiene que ver con la alarma todo el valor de la alarma por eso si vemos aquí en lo que estamos imprimiendo ah bueno no miento aquí estamos imprimiendo los valores del reloj si está en 0 estamos imprimiendo los valores del reloj unidades de minutos, decenas de minutos decenas de segundos unidades de segundos imprimimos el reloj decenas de horas, unidades de horas decenas de minutos, unidades de minutos decenas de segundos, unidades de segundos esta impresión si la hacemos de forma normal la de segundos y vamos cambiando el cursor para luego imprimir am o pm según el valor de la variable si am pm está en 0 mostramos am y si está en 1 mostramos pm esto que está aquí es para imprimir los puntos que se deben prender y apagar eso lo hacemos constantemente cada 100 milisegundos prendemos y apagamos segundos y aquí estamos leyendo los pulsadores aquí leemos todos los pulsadores para luego preguntar si el pulsador de aumento de unidades de minutos está en 0 incrementamos minutos si el de decenas de minutos está en 0 incrementamos decenas de minutos y si el de hora está en 0 incrementamos unidades de horas y si el cambio am pm está en 0 hacemos el cambio de am pm este el que está aquí o este corchete que cierra aquí cierra el primer if que tenemos aquí este para luego entonces pasar a mostrar lo que tiene que ver con la alarma esta parte de aquí entonces aquí mostramos los valores de la alarma am pm la alarma y también hacemos prender y apagar los puntos bueno aquí podríamos en este caso no prendemos y apagamos los puntos los dejamos solo encendidos por eso podemos ver que cuando estamos en la alarma los puntos no parpadean aquí leemos los pulsadores para hacer los cambios aquí tenemos el reloj el funcionamiento del reloj y aquí tenemos la comparación para activar la alarma la alarma la activamos siempre y cuando todas las variables estén correctas veamos una cosa aquí y aquí está en alarma porque no parpadea y cuando cambiamos el pulsador comienza a parpadear significa que está en reloj ahí está la utilización de nuestro software del reloj digital este es un reloj digital completo completo en realidad si me piden que envíe el código no lo voy a enviar no tengo la costumbre de enviar los códigos yo soy un docente y por tanto no considero que sea conveniente para la educación simplemente enviar el código y que el estudiante no aprenda entonces no envío códigos a nadie y la idea es que todos aprendamos ahí les dejo les mostré todo el código todo el código se los mostré para que lo copien hay que hacer el trabajo de copiarlo simplemente es eso y es donde aprendemos porque cuando cometemos errores a copiar el código no nos va a funcionar y hay muchos que me han contestado lo hice exactamente igual y no me funcionó no si lo hubiera hecho exactamente igual le hubiera funcionado algún detalle le quedó mal es importante que se tomen el trabajo de aprender no se les olvide se inscriben dale like activa la campanita compartir comentar etcétera etcétera recuerden que esto me sirve para seguir haciendo más videos para que todos podamos aprender hasta luego hacer no Gracias.